El fútbol chileno vuelve al sistema de campeonato largo, todos contra todos en 30 fechas del torneo 2018, lo que significa un desafío diferente para Deportes Iquique que deberá jugar sus partidos de alta convocatoria como local en Calama. El primer partido de los iquiqueños es contra Everton, encuentro que el directorio ve con confianza. Se ha conformado un buen plantel, un buen equipo, estamos con muchas ganas de poder revertir lo malo que pasó la temporada pasada y volver un poco a lo que se venía haciendo en las últimas temporadas, en la cual Iquique era un equipo protagonista, así que esperamos repetir un poco ese juego que se venía dando, que nos tenía tan acostumbrados a realizar cosas buenas. El directivo enfrenta las críticas en torno a la poca inversión del club. Iquique siempre invierte más de lo que puede, más de lo real, y eso se ha visto los logros a través del tiempo. Un semestre malo lo puede tener cualquiera y no por eso hay que destruir todo lo bueno que se ha hecho. Creo que al contrario, hay que estar contento lo que Iquique está haciendo como institución, lo que está dejando bien puesta esta ciudad a nivel nacional e internacional, y es un poco la meta que hemos fijado para el próximo año, tratar de realizar un poco lo mismo. Los hinchas tienen una mirada distinta, especialmente por los resultados de la última competencia y los amistosos. Iquique tiene que hacer todos los esfuerzos por lograr tener lo antes posible su estadio ya definitivo acá y no regalar la localía como lo vamos a hacer con la Universidad de Chile en Calama y los otros equipos grandes. Creo que Iquique se ha caracterizado históricamente por hacer valer la localía, la presión de la gente es bastante importante. Yo creo que Iquique regaló un campeonato, creo que la apuesta del dueño del Club Deporte Iquique, Sociedad Anónima, este año va a ser recuperar lo perdido el año pasado y lograr reponer a Iquique en los campeonatos de la Copa Sudamericana, Libertadores y los otros campeonatos que son factibles de alcanzar. Yo lo veo bien, en el sentido de que no ha hecho inversión, no ha hecho inversión y eso le va a costar el campeonato, porque hay equipos que están preparados como el caso de la U, Colo, Colo, Católica, Everton, Everton mismo tiene un equipo afiatado y aquí que al contratar jugadores nuevos es tiempo para prepararse, para que todo el equipo funcione bien, de tal manera que va a costar mucho y los jugadores no son de jerarquía. Se ve que hay un equipo renovado, son 8 o 9 contrataciones que se han hecho yo creo que hay que ver el equipo, porque uno no puede opinar en estos momentos porque hay que verlos en cancha de cuál va a ser su desempeño, pero yo me imagino que tendrá que ser una campaña más acorde con lo que realmente representa Iquique. Un tema candente es jugar de local en Calama en los partidos de alta convocatoria. Es difícil, pero a nosotros en general nos ha ido muy bien en Calama históricamente y esperamos que en este torneo que también nos toca jugar esta parte de alta convocatoria también sea de la misma forma. El primer partido del torneo 2018 es contra Everton, el domingo 4 al mediodía en Viña del Mar y la segunda fecha en Calama contra Universidad de Chile. Así parte el torneo desafío para el CDI.